Precaución La presión va subiendo cuando llegue el encargo La pillamos fuera de base Se que escondas buscándolo Ustedes me quedan hasta abajo y levanta los hongos Dejaste mi huella y levanta los hongos Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras, ya pígalo, al menos te sube el líquido Yo no soy timido, ahora puse el puli Con los colmillos puestos pa' morderte el puli Nosotros la montamos aunque llegue la poli Hey, what, what, what? Precaución que llegue de los perros salvajes Estando culpable de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encargo La pillamos fuera de base Precaución que llegue de los perros salvajes Estando culpable de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encargo La pillamos fuera de base Duro, duro, yeah Duro, yeah Duro, oh Duro, yeah Recuerda que soy una piedra Tresa por naturaleza Suelto buscando una presa, traviesa Correga en una sorpresa, dale, oh Consigue, dale, oh Esto sigue en la dejo Esto sigue en otra mesa Correga en una sorpresa Estoy buscando una presa Recuerda que soy una tierra o naturaleza Con malas intenciones, ¿qué? No te ilusiones, ¿qué? Así del juego, tú me entiendes Como te gustan los problemas, ¿qué? Si lo busca, te quema Porque yo tengo el sueño que depende Porque yo tengo el sueño que depende Si lo buscas te quemas No te gustan los problemas Así el juego tú me entiendes No te ilusiones Mundo con balas, un testo de tía Precaución que le llegan a los perros al bar No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encar La pillamos fuera de base Precaución que le llegan a los perros al bar No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encar La pillamos fuera de base No quiero más ¡Curo! 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 ¡Cresquiz! No me voy a verte a ver La que yo tengo ahora me sienta ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me tienes tu cama A ella no te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Díselo No inventen las nuevas que ya no son las mismas Una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva se chisma Con tu celos ya me lo confirma La otra celebra como las crismas Dale que seguimos Con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro cuál es mi destino Damos el día porque no volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver La que yo tengo ahora me sienta Porque me busco y me busco y me llamar Ahora me tienes tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare La nueva, la nueva, la nueva y la ex Mambo La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mis 20, la nueva es que es Ella es la que baila conmigo Pa' que me lo goce La otra está loquita que la guayé Me tragué a la foto tirando poses Dejo un chisme en la calle Tú la ves como se tiran en los cómics Pero yo me voy a quedar con la del mome No entiendo rating y espero en la secuela Aquí está el nombre de la novela La nueva, la nueva y la ex La nueva, la nueva y la ex Mambo No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare No, 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 no No son iguales Con las que ya son rivales Pero no las culpare ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa por la ex? No se llora Uno la reemplaza Lo que la nasa Nueva Queen Para King Da, 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 alquilado Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón me está perdiendo Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvides Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa, moraliza, tiene algo que hipnotiza Me hechiza, me encanta tu mirada, tu cara enamoracha Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Mi niña, bonita, mi cielo, mi sol, mi brisa, mi estrella, mi princesita En esto lo que un hombre necesita, labios a miel, ojos en una delicia Y tensura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo, baby, es que eres Toda para mí, toda para mí Pues tú, tú, tienes un algo en ti Bueno, no sé qué, qué me lo que hace Tú, tú, has despertado en mi deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza Me hechiza, me encanta tu mirada, tu cara enamoracha Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Tú, tú, tienes un algo en ti Bueno, no sé qué, qué me lo que hace Tú, tú, has despertado en mi deseo que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería no es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que... Me encanta tu sonrisa, me moraliza, tiene algo que hipnotiza Me hechiza, me encanta tu mirada, tu cara enamorada Y el sabor de tu boca, cuando te beso, cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá Ya, ha mirado todos Vicky Electric Bebé, hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destaparé Y aunque suene muy cursi, para que nunca lo olvides Hoy voy a recordarte que... Canta tu sonrisa Ella le gusta vacilar todos los weekend y se ha angiali de loquita, pero es dulce como candy Tu baila quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty A ella le gusta vacilar todos los weekend y se ha angiali de loquita, pero es dulce como candy Tu baila quiere en mi casa, que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty Le gusta lo Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso La vela dijo casi todos los weekend y al parecer en su casa no hay que la frene El papilón ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño y el parecer no le estretiene Féate la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da morir cada vez que quiere Está solita y ya no quiere que la frene, mucho la quiero pa' ver, pero ella le baile llene Pide que le escuje, que el pelo le desordene, que la escadene, que la cama la contene El comentario se ha regao y ya gana por no cava al parecer, el quistita se mantiene Le gusta lo Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente Y no quiere probarla porque dicen que es caliente Un filo y una cerveza para entrar, le cambiante baila todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve y no tiene amigas legas que todas le envían Dice maldita la mujer que en otra mujer confía, por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu bella no es chamaquita o que la peja con carita de enemita Ya medio parió la proba, dicen que el novio está arrancao en la calle, parece que anda bien loquita La abuela de ella jura que es una mielita y justo hasta que reparte su merecita Aunque me violan tirado, ella no le importao, sigue con el batilón y no se quita Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Mati, aunque sea panty, se pone cranky si lo hago romantí Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Sex y maldi flampe, 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 flampe Loni, 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 tun tun Y nada más, en el pari Y vamos pa' la calle, el dúo de fe Los fanfax, tanto valladí, lo que saben tiembla Con un bando eres de tonto, con el bando a rayadón Con el loni, loni, tun tun Y la chila, chile, duran el co Se simbale flampe, fina récord Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Ya, brava, ya Alquilado Cuanto daría por volver a aquel lugar, aquel momento Donde tú y yo nos vimos por primera vez Y nos miramos, nos gustamos Después un par de copas bailamos Como con química nos besamos Esa noche no te he vuelto a ver Tan lejos tú, tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes, yo Creo que ya no te vuelvo a ver Creo que ya no te vuelvo a ver Hey, belleza Boca de cereza Que besa, lo mentireza Luego de una o dos cervezas Un día que se acaba Una nueva que empieza Sé que así es que funciona Una naturaleza Pero desde aquella noche Te lo digo con franqueza No he podido borrarte más De mi cabeza Tu cara, ni tu pelo Ni tu sonrisa Ni tu cara, ni tu pelo Ni tu sonrisa Oh, 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 oh Yo puedo estar bajo el maldito efecto del alcohol Oh, 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 oh Te dejé ir antes de conocernos mejor Amor a primera vista nos juntó Pero de nada nos sirvió Nuestra oportunidad se perdió Oh, oh, oh Tan lejos tú Tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes yo Creo que ya no te vuelvo a ver Creo que ya no te vuelvo a ver Tanto tiempo esperando poder borrar las ganas de volverte a ver Pero no es tan fácil sacarte de mi mente Definitivamente ¿Dónde andaras? Futuro amor de mi vida ¿Cuándo será que tú vas a volver querida? ¿No será que yo volvería a verte de nuevo? ¿Cuáles los requisitos para entrar en tu juego? Es que me me pasiente Que no lo siente Si a ti estuviera sería diferente Aunque sea solo una vez más regresa a mí Aunque siquiera dime dónde está yo voy por ti Oh, 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 oh Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol Oh, 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 oh Te dejé ir antes de conocernos mejor Amor a primera vista nos juntó Pero de nada nos sirvió Nuestra oportunidad se perdió Tan lejos tú Tan lejos yo Fuiste y no me dejaste tu número telefónico Y ahora no sé cómo encontrarte Por más que intento buscarte Por todas partes yo Creo que ya no te vuelvo a ver Creo que ya no te vuelvo a ver Chabra, bera, chabra, bera Esto es pura playa Chabra, bera, chabra, bera Alquilado, uh Electric Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa, mamá No sé si pueda soportar Otro día más sin verte Yo no te olvido No te olvido, no En la calle comentan que No me conviene estar contigo Pero yo Te necesito aquí conmigo Otra vez Me dicen que eres piedra Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Oh, 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 oh Espina de rosa Oh, 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 oh Linda canalla Envenename con tus besos Desde el comienzo hasta el final Sé mala Pero en exceso Que no más que me gusta de tres besos Eres lo que quemas al hueso Yo caigo en tu boca y salgo ileso Sé mala Pero en exceso Que no más que me gusta de tres besos Me dicen que eres hiela Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Oh, 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 oh Espina de rosa Oh, 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 oh Linda canalla Lo tuyo es algo que asusta pero gusta Yo así te quiero Mal para el gusto Tan mala que eres Cuando quieres Cuando gustas Pero así me gustas Me gustas Cuando caminas Cuando hablas malo Me inspiro en un suspiro de amor Y nada lo he llegado Lo que para otros maldición Es para mí un regalo Por eso te quiero a mi lado A mi lado Nadie quiere que tú y yo Estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza Y perfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo las entendí muy bien Ah Me dicen que eres hiela Venenosa Espina de rosa Pero yo te quiero así Infame, hermosa Oh, 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 oh Espina de rosa Oh, 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 oh Linda canalla Envenename con tus besos Con tus besos Linda canalla Se hace mala pero en exceso Linda canalla Lo tuyo es algo que asusta Pero oculta Lo tuyo es algo que asusta Pero oculta Lo tuyo es algo que asusta Pero oculta Yo te quiero así Nadie quiere que tú y yo Estemos juntos otra vez Nadie entiende que tu belleza Borra toda impureza La imperfecta naturaleza De tu manera de querer Solo yo las entender muy bien Ah DJ Electric En la animation Nadie Rivera De Rivera Representando a la nueva era Ya me dijeron que te hablaba de mi Que tanto buscas conmigo Que hasta me tienes por el piso Y no se por qué Y la mierda que tú hablas de mi Te la tendrás que conmigo Que tú me quedas tranquilo Así que me te confes No se por qué Tú te niegas Si tú eres algo que te quieres Cuando la soy yo a mi paña Te duro de que no lo traje a él Lo deje No se por qué Tú te duro de que no lo traje a él Si tú me quedas Si tú me quedas No se por qué No se por qué Tú te niegas Si tú eres algo que te quieres Pero tú sabes la verdad Que te pones contenta Habla lo que quieras Que te va a la copa venta Tú tan toquilla que te da Pero la realidad Por la noche Yo soy el que te calienta Yo soy el que te hace Los trucitos que te gustan Tus amigas me ven así Rápido preguntan Viste como ella Por mí se me viste Tú te la jugaste Te volviste y perdiste No, pero yo estoy bien Bien, tu amiga me contó Que en tu vida Me hacen cuando un hombre Como yo Y tú te llamas lo que te di Y al pasar del tiempo Lo puedes vivir Si Y niegas Tú eres algo que te quiere Cuando la hacemos a mi paña De tú eres que no lo traje a él Tengo una noticia pa' ti Tampoco que pillaste Voy a ponerla de perfil Pa' que todo mundo se entere Que anoche tú estuviste conmigo Yo tanto te castigo Esa noche vuelvo y sigo Pa' que sienta Es que mi gente es bicha vela Cómo te lo bajo cuando sienta Que te la toque hasta la siente Como el hombre con cara No me pate como el que quiere Cuando la hacemos a mi paña De tú eres que no lo traje a él No me pate como el que quiere No me pate como el que quiere Si Cuando la hacemos a mi paña De tú eres que no lo traje a él Tengo una noticia pa' ti El pago no quiere morir El timba no me pide más Las pocinas se van a partir El carro me quiere tocar La rompe carro, que suena pum 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 Retompe el barrio La cera pum 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 La calle rajo La rompe carro, que suena pum 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 Retompe el barrio La cera pum 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 La calle rajo La de muy bajo La revienta arriba La calle rajo En mi equipo va sonando la madre de los drags Si así suena mi equipo, imagínate la actuación Esto va a ser que tiembla con los guris en bikini Si no le gano ahora, como quiera, tengo el winning Oh, ponte lista, no te resistas Sigo rompiendo con los récords en la pista Oh, peligroso, alborotoso Me llaman, rápido y curioso Todos mirando como se ve los real Cuando paso y dicen, como Risfreal Pásame por el lado, no seas suyo Tu y mi galán, que me pido el culo La rompe carro, que suena pum 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 Retompe el barrio La cera pum 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 La calle rajo Te muevo y bajo Revienta arriba Siembla debajo Para los pecados Que suena pum 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 Retompe el barrio La cera pum 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 La calle rajo Te muevo y bajo Revienta arriba Siembla debajo Esto lo dicen para los clubes, la radio y el youtube Y esa que es la discota que mi carro se sube Todo el mundo me pregunta que tu tienes en el baúl Un equipo que te azota con una cuarenta full Old school, nah, como ando en la new school El Gary la leyenda, el 23 de los Bulls King como el 6, lo mató desde el novato Mis aros son COVID porque a mi de 24 se guilla Ella me dice que es cero milla Pero como acelera si le voy a la tablilla Dejamos el estereo con cintas amarillas El bass suena doble, marrone y martilla El pago no quiere morir El tipa no me pide mas Las bocinas se van a partir El carro me quiere azotar La rope carro, que suena pum 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 Retumba el barrio, la cera pum 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 La calle rajo, la de muy bajo Revienta arriba y en la de bajo La rope carro, que suena pum 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 Retumba el barrio, la cera pum 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 La calle rajo, la de muy bajo Revienta arriba y en la de bajo Go Ella tiene cuarto y tú no tiene cuarto Tú siempre estás en olla Por eso me tienes alto Dejo a montar la pura Comprate una montura Que las mujeres duras no se llenan con fritura Invítala a salir Cinco toros y sin drama No te lleves de fama O no te sale de cama Que ella es cara, que ella es cara No son diez mil pesos si te quiere de esa mala Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto Ella quiere cuarto, ella quiere cuarto, cuarto, cuarto Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, cuarto, cuarto Tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto, tú no tienes cuarto Tú no tienes cuarto, es que tú no tienes cuarto, eh Yo, 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 yo tengo lo mío A bebé, a bebé, y tú no tienes cuarto A gata, a gata, porque tú no tienes lo mío A bebé, a bebé, y tú no tienes cuarto DJ Moisés Alberto Ella quiere cuarto Tú no quieres cuarto Tú no quieres cuarto Es que tú no quieres cuarto Uh Floyd Ella quiere cuarto Y yo también Yo soy in the house Lo más fuerte Christian Music El control de la calle Rea Frank Mi socio el peruche Menor 6 DJ Joel DJ Trueno La Cabela Music punto com Yo soy in the house punto com Ok, quiero que todos los rumberos que están aquí Canten este tema Ay, atención tribu Ay, hablar gran jefe Y yo venir hoy Para presentar Nuevas reglas de tribu Regla número uno A partir de esta luna Ningún indio tener que pagar Nunca más Por cuaro A danzar Calma, calma Regla número dos Toda indian sorprendida Sin utilizar el sapo Al indio Al indio Se lo tenéis que empresta A indio buscar esa regla Calma, calma Regla número tres A partir de esta luna Todo indio tener que agarrar Por la noche Su marica Perdón, maraca A danzar A danzar Maraca 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 Mirunday Traer más cuaro Calma, calma Ya indio estar monstruoso Ahora india Hacer baile De la coneja Mientras india danza No hacer preguntas A indio Como subir a la montaña El indio hoy Con botella Con botella Responder Como bajar de la montaña El indio hoy Borracho Bien borracho Responder Indio como estáis Hasta la pinta Indio como estáis Hasta la pinta India Dar vuelta Ponérselo a indio Y dale India Dar vuelta Ponérselo a indio Y dale Indio ya está cremoso Wow Ahora Venir festividad Tan esperada por tribu Calma Irunday Traer totumas Wow Ahora venir Danza De la lluvia ¡Esta es el danza de la lluvia! ¡Irunday! ¡Traer más totumas! ¡El tambor! ¡Los humas! Regla número cuatro Toda india que sorprenda a su indio Usando sapo de otra india ¡Se lo podéis cortar! Eso ser broma Yo ser indio, no huevón ¡Ese es el sapacito roto! ¡Que ya yo cambié por otro! ¿Por qué me di cuenta que no me contiene? ¿Por qué no sabe lo que tiene? Vestiste las patas tuyas Ya fue tu gata Está contigo loca pa' paja pa' casa Si yo fuera tú Ese sincero Le cortó la luz La freno Joderle el celu ¡Ajá! ¡Órale más nombra! Me está persiguiendo Forma que me esconda Que se tranquilice La quise Se enfangó Pero no lo admite Voy a tratar de manipular Diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar Un amor que está permanente Le cojo maletidia Porque al arte vive mucha gente Primero no venga a llamar Olvidé tú que me compone Ese zapatito roto Que tú pasas de moda Que yo siento un nuevo polvo Pa' comarrarme Si mi estilo siempre ha sido polvo Nunca me conformo No cuantos son polvo Pero si me enamoro De seguro me conforto Si pelea mucho De una a la corto Si la pillo mamá Que rebuscándome el teléfono Si pelea mucho De una a la corto Si tengo una amiga Ella piensa que le meto Si pelea mucho De una a la corto Si discutiéndome Salgo y me falta respeto Si pelea mucho De una a la corto Si la veo parrandulando Mucho con Twitter y Facebook Si pelea mucho De una a la corto Tú te equivocas Muchacha bajas a cien En zona escolar Velocidad que aleja De la realidad Estás pensando en mi quizá Yo no pienso en tía No pienso en tía Sin total Hasta aquí lo que vino Fue para ganar Yo le di siempre bien Yo no me pago mal Llévese lo suyo Llévese de más De su novela Mi papá le está empatando Me viene a hacer bien Pero su polea va a chillar Si te pone a inventar Con este mal Ya te hago con sentido Preferido Resuelve conmigo No conmigo Tú ves que bajo Tú has caído No te di anillo De diamante niño Le di protección Mucho guardeque y abrigo El hijo es pa' lo tuyo Yo ya estoy puesto pa' lo mío Yo ya estoy puesto pa' lo mío Y estoy con plan B en sentido Zafacito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapacito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta Que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Oye, tengo calderón Plan B, plan B Yo más sexo Es que sabe, sabe Ya está Jigiri, jigiri Jigiri, jigiri Final Record Oye, zapatito roto Siempre le dan mucho De una a la corto Durante el coach Con hate, por ley Con hate, por ley La society Ya, ya Tego Calderón, plan B Que sabe, sabe, men Que sabe, sabe Oye, la diferencia Entre usted y nosotros Es que nosotros mandamos Y vamos Sechimali, plan B Con Tego Calderón En el Love and Sex Love and Sex Juega el salto Buda Papayo Mr. Worldwide ¡No! Echa pa' ya ¡Todo lo malo echa pa' ya! ¡Soy with me! Echa pa' ya Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las ramas Estos artistas no son hombres, todavía se viven en la cama Los que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido, no le gusta que siga su camino Siempre vestido de univo calcino, tremenda pinta, oh, spooky Me sugerí, venuda, playbooking, negativo, apositivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' bajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa'rriba 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 Sube la mano pa'rriba